Yo me siento bien, me siento muy contento, muy conforme con lo que fue del partido pasado. Pero sí, estoy mucho más confiado con el equipo. La verdad que es un equipo muy lindo que se está formando y eso también pertenece al entrenador que nos está ayudando para que nos mantengamos juntos. Ojalá, ojalá siempre estamos buscando lo positivo, de poder jugar y sentirse bien adentro de una cancha. Y obviamente lo que más queremos es darle alegría a la gente. Pero sí es una buena motivación para mí de estar acá en este club y obviamente poder demostrarme. La verdad es que es muy intenso. Por eso terminé tan agotado el fin de semana pasado. Porque la MLS, bueno, es un... Mover los partidos y es un ritmo que te dormís viendo el partido. Y no, la verdad que acá es muy intenso. Y más que nada el entrenador pide eso, que sea muy intenso. Y bueno, también Guachipato le mete mucha intensidad. Y así que creo que va a ser un hermoso partido. Como todo, hay que disfrutarlo y sacar los tres puntos.